Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes Oloroso tal vez, escúchame, que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño, que quiero con el alma Te juro que te adoro, que el hombre de este amor y por tu bien, te digo adiós No es falta de cariño, te quiero con el alma Te juro que te adoro, que el hombre de este amor y por tu bien, te digo adiós No es falta de cariño, que el hombre de este amor y por tu bien, te digo adiós No es falta de cariño, que el hombre de este amor y por tu bien, te digo adiós No es falta de cariño, que el hombre de este amor y por tu bien, te digo adiós No es falta de cariño, que el hombre de este amor y por tu bien, te digo adiós Gracias por ver el video.